A continuación les planteo una pregunta, a ver, ¿quién creen ustedes que es más inteligente? ¿El listo que se hace el tonto o el tonto que se cree demasiado listo? Creo que es una muy buena reflexión porque seguro que muchos de ustedes conocen a alguien que se pueda adecuar a estas dos definiciones. Quien nos va a sacar de dudas, quien nos va a resolver este misterio es nuestro psicólogo Javier Tirapu, que ya está acompañándonos aquí en el plató de Me Importas Tú, Javier. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido una semana más, ya como en tu casa, ¿verdad? Encantado de volver con vosotros y ahora os cuento algo que os pueda interesar. Claro que sí, seguro que nos interesa. Javier, vamos a hablar de la inteligencia. En primer lugar, ¿qué es? ¿Cómo podríamos definir la inteligencia? La inteligencia es, bueno, imagínate, en la literatura yo creo que he buscado y hay más de un millón de definiciones de inteligencia, pero al final todas yo creo que convergen en una idea, ¿no? Que es la capacidad que tiene el cerebro de trabajar con información para una vez, ¿no? Trabajar con esa información, emitir un resultado y ese resultado tiene como objetivo resolver una situación o un problema. Por lo tanto, sería la capacidad que tiene un ser humano para resolver problemas. Adolf, que es un gran estudioso de la inteligencia, yo creo que define muy bien a un ser inteligente. Dice que un ser inteligente es aquel que es capaz de actuar de una manera flexible en un entorno que es el mundo que le rodea, que es cambiante y aquel que es capaz de adaptarse. Fíjate que el propio Charles Darwin decía que no era la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, porque en la época de Darwin la idea de la inteligencia era como algo genético, heredado, ¿no? Que alguien era inteligente o no era y había nacido así. Y él decía, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Por lo tanto, el concepto de adaptación al cambio es un concepto muy unido a lo que es ser inteligente. La capacidad de adaptación al medio, ¿para qué? Para lo que en el fondo buscamos todos, ¿no? Que es garantizar nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. Sobrevivir y sobrevivir bien, vivir bien. Esto último que has dicho, Gael, me parece muy interesante porque yo conozco a mucha gente que quizás no, por ejemplo, en un expediente académico no tenga unas notas brillantes, sin embargo, sabe desenvolverse perfectamente en la vida cotidiana, sabe viajar, sabe entablar amistad con cualquier persona. Sin embargo, también conozco gente que es de 10 y no sabe hacer, perdóname la expresión, la oco en un canuto. Tienes toda la razón y es muy interesante esta reflexión que acabas de hacer, ¿no? Porque el asunto es que la inteligencia también podría definirse de otra manera un tanto absurda, que es, ¿qué es la inteligencia? Como han definido algunos psicólogos, aquello que miden los test de inteligencia. Todos los psicólogos pasamos test de inteligencia a los sujetos y vemos cuánta inteligencia tienen. Se supone que lo normal es 100, ¿no? En los test que solemos pasar. Si tienes 120, 130 ya eres bastante listo, muy listo, y si tienes 80 o tal ya eres más justo, ¿no? Pero lo que se ha demostrado últimamente en los últimos años es esto que acabas de señalar tú, que estos test de inteligencia que hemos utilizado durante años para cuantificar, para decir cuánta inteligencia tiene alguien, pueden predecir el éxito académico, pero no el éxito en la vida. Con lo cual, ¿qué ha hecho? Surgir un nuevo concepto, que es un concepto que ahora está en boca de todos, que es el de inteligencia emocional. Con lo cual tendríamos los sujetos que decías los primeros, estos que son muy buenos académicamente, pero que luego en la vida son torpes. Entonces diríamos que tienen una buena inteligencia fría, razonadora, ¿no? Pero que no tienen una inteligencia cálida, emocional, ¿no? Mientras que tendríamos otros sujetos que a lo mejor no son tan inteligentes y no sacan tan buenas notas en su rendimiento académico y en los test no puntuan tan alto, pero en la vida son muy ágiles desenvolviéndose y se adaptan muy bien a los cambios y son muy flexibles, ¿no? Porque si te fijas, a veces la gente inteligente, esta académica, son muy rígidos, ¿no? Y la rigidez es lo contrario a la flexibilidad. ¿Y quiénes se adaptan más fácil a los cambios? ¿Los sujetos rígidos o los flexibles? Los flexibles, todos estaríamos de acuerdo en esto. Por lo tanto, estamos cambiando el concepto de inteligencia. Y ya todo el mundo ya está, ¿no? Ya está en manos y en boca de todo el mundo el manejar el concepto este de inteligencia emocional. Que básicamente, ¿no? Todo el mundo ha leído el libro de Goleman, ¿no? Que para mí es un libro elegible. La verdad, me parece un ladrillo que no pude pasar de la página 30. Pero en el fondo, el concepto de inteligencia emocional es un concepto interesante porque lo que dice es que los sujetos que en el fondo se van a adaptar, ¿no? Son aquellos que básicamente tienen lo siguiente, ¿no? La capacidad de conocerse a sí mismos, la capacidad de conocer y ponerse en el lugar de los demás, la capacidad, ¿no? De manejar sus estados de ánimo, la capacidad de adaptarse a los cambios y la capacidad de manejar el estrés. Si tú tienes todo eso en la vida, emocionalmente serás un sujeto bueno y te adaptarás bien a la vida. Por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia, está más emocional y más fría. Aunque esto no es un test de inteligencia, podemos poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Para que los espectadores vean qué es la inteligencia fría, ¿no? Y cuando utilizamos esta inteligencia más cálida, más emocional. Aunque esto, ya digo, no es un test de inteligencia, es un test sobre emociones, sobre una parte de esta inteligencia, la inteligencia esta que hemos dicho de ponerte en el lugar de los demás, ¿no? Imagínate que un tren se acerca a una estación a toda velocidad y va a matar a cinco operarios que están trabajando en la vía. Tú puedes pulsar un botón. Si pulsas un botón, se produce un cambio de vías y el tren se irá por otra vía y matará a un operario. ¿Pulsarías el botón? Pues, en principio... El 90% de la gente empieza con matices, pues dice, en principio sí. En principio sí. El 90% de la gente dice que sí. ¿Por qué? Porque te ha activado esta parte razonadora fría del cerebro, y tu cerebro esto se ha planteado desde una perspectiva aritmética, mejor que muera uno que cinco, ¿no? Sí. Bien. Ahora te voy a activar una zona más emocional del cerebro, a ver si solventarías igual este problema. Y el problema en el fondo, si luego la gente se lo piensa en casa, verá que es el mismo. Hay cinco operarios que están trabajando en la vía y llega un tren y los va a matar. Y tú estás por encima de un puente viendo cómo llega el tren y va a matar a los cinco tíos. Y no puedes hacer nada, salvo una cosa, hay un tío también como tú, mirando el tren, como pasa, y le puedes empujar. Si le empujas, caerá delante del maquinista, morirá aplastado, pero salvarás a los cinco tíos. ¿Le empujarías? Madre mía. Y ahora el 90% de la gente que ha dicho antes que sí, ahora dice que no. Diría que no. ¿Por qué? Porque ahora te ha activado este aspecto emocional de la inteligencia. Y ahora no te lo planteas como un problema aritmético, sino como un problema de que vas a matar a alguien. Pero si te fijas fríamente, el problema es el mismo. Solo que antes si ibas a hacer tu fuerza sobre un ser inanimado, que era un botón, y ese botón iba a matar a alguien, y ahora tu fuerza la haces directamente sobre el sujeto. Y ahora tiene remilgos. Por eso este concepto de inteligencia emocional es tan interesante, porque plantea cómo las emociones interactúan con la razón para adaptarnos socialmente. ¿Se hereda, Javier, la inteligencia? ¿Se puede heredar? No conozco nada que no se herede. Ajá, todo se hereda, ¿no? Para mí, sí, es que me parece, ¿sabes? Que hay un error, que esto creo que deberíamos hablar un día, tal vez con profundidad, porque me parece un tema apasionante y para que la gente que nos oye también lo tenga claro, ¿no? Que es que tú, la pregunta es la siguiente, que piensen los espectadores si hay algo, ¿no? Que ellos puedan ser, que no esté en sus genes ser. Y la respuesta es no. Todo lo que tú puedes ser está en tus genes ser. Está escrito ya, ¿eh? Sí. Todo está en tus genes escrito. ¿Qué son los genes? Bueno, los genes básicamente son unos libros que ocupan como 120 Biblias, en 23 capítulos, que se llaman cromosomas, y que cuentan, dan unas instrucciones de cómo se tiene que fabricar un cuerpo y un cerebro. Y sabemos que esas instrucciones se van activando a lo largo de tu vida, desde que naces hasta que mueres actúan los genes. No cuando eres pequeño, sino toda tu vida. ¿Y qué es lo que activa o inactiva los genes? Las cosas que hagas a lo largo de tu vida. Por lo tanto, todo es genético, ¿no? La inteligencia también es genética, pero hay una cosa, ¿no? Los padres sí creen en la inteligencia, sobre todo cuando les dicen que sus hijos son inteligentes, porque además creen que a ellos les están llamando inteligentes. Pero curiosamente, cuando le dicen que su hijo es violento, eso no va con ellos. No, no va con ellos, exactamente. Pues resulta que realmente se ha demostrado que hay tanto componente genético en ser violento, por ejemplo, como en ser inteligente. Por lo tanto, todo lo que somos es una mezcla de genes con las experiencias a las que te expones en la vida. Yo siempre he dicho que somos como una especie de cerraduras que vamos por el mundo andando, que se llaman genes, y vas cogiendo unas llaves que se llaman experiencias en tu vida. Y vas probando esas llaves si te abren o no los genes. Hay ciertas experiencias que cogerás, pero como no tienes la cerradura, no se abrirán esos genes. Pero si tienes esa cerradura y coges la llave adecuada, ese gen se activará. Pero los genes, a lo mejor, y lo he dicho más de una vez, no sean para la inteligencia. Creo que la inteligencia, lo he dicho en alguna publicación que he escrito y en alguna entrevista que me han hecho, creo que si la inteligencia es la capacidad de manejar información para resolver situaciones, creo que la inteligencia es el resultado de la curiosidad y del amor por aprender. Por eso aconsejaría a los padres que infundan en sus hijos la curiosidad por las cosas y el amor por aprender. Y cuando los niños hacen preguntas hay que contestarles. Y no decirles, uy, pero ¿qué preguntas haces, hijo? Déjame tranquilo. No, hay que contestarles. Y los niños hay que saber equilibrar el enseñarles con lo que aprenden. Y así conseguirás un ser inteligente. Javier, me parece extraordinariamente interesante lo que estás diciendo, eso de que la inteligencia no es más que curiosidad y amor por aprender, en contraposición a lo que mucha gente entiende por inteligencia, que es sacar buenas notas, ser riguroso, tener una carrera o varias. Javier Tirapú, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos abierto esta pequeña puertita hacia otra acepción de la inteligencia. Me gustaría seguir hablando, pero tenemos poco tiempo. De todos modos, te veo en dos semanas. Vale. Una cosa así. Javier Tirapú, muchísimas gracias. A vosotros. Y ahora nos vamos a nuestra sección reciclarte. Nos vamos a aprender unos cuantos truquitos sobre cómo ahorrar en iluminación en nuestras casas. Lo vemos. Consejo número uno. Utilizar solo la luz necesaria, aprovechando al máximo la luz natural. La cantidad de luz que necesitamos. Tenemos la fortuna, digamos, o la desventaja de tener persianas, que en otros países no tienen. Aquí tenemos las persianas, entonces en verano voy a intentar bajarlas para que no me entre tanta luz, pero bueno, tengo que jugar un poco, oye, que no hay sol, voy a subirla para que entre la luz y no tener que encender las luces. Muchas veces que se utiliza la luz, de manera mala, digamos. Consejo número dos. Optar por sistemas de alumbrado eficientes. Sí, eso es, digamos, las lámparas incandescentes ya toda la gente parece que, bueno, aparte de que se están prohibiendo, parece que la gente se está concienciando de que era tirar un poco la energía. Mejor que las lámparas incandescentes están los halógenos, que son más eficientes. Entonces, el tipo de luz es similar, digamos, y más o menos reduciríamos alrededor de un 50% la potencia necesaria. Entonces, el consumo también, para la misma cantidad de luz. Luego, oye, si yo tengo una lámpara de 100 vatios y me vale con una de 60, pues bueno, en vez de un halógeno de 50, puedo utilizar uno de 40, es ajustar los niveles de iluminación. Consejo número tres. Elegir bombillas y aparatos de bajo consumo. Y luego tenemos el bajo consumo, digamos, la equivalencia más o menos de 100 vatios de incandescentes a 20 vatios, un ahorro de un 80% para más o menos la misma cantidad de luz. Así que hay sitios, digamos, que igual se recomienda no poner bajo consumo en escaleras de viviendas, porque el estar encendiendo o apagándose todo el día sí que puede acortar la vida útil. Hay equipos, de todos modos, de bajo consumo que sí que están preparados para esa cantidad de encendidos rápidos y apagados. Pero bueno, el bajo consumo en estancias donde vayamos a estar unas horas, bastante tiempo, es muy recomendable. Y luego tenemos también iluminación LED. Poco a poco vamos viendo, el problema es el precio, ¿no? Digamos, entonces, en una vivienda, que tampoco estamos tantas horas al día, no es lo mismo que una oficina, o el alumbrado público, que son muchas horas, ¿no? En una vivienda, pues bueno, el LED todavía, digamos, no es rentable económicamente el ahorro que conlleva, porque las horas de encendido tampoco son tan altas. Pero bueno, poco a poco están bajando de precio, poco a poco va a ser la iluminación del futuro en LED, para nivel doméstico, para industrial y para todo. Consejo número 4. Jugar con la subida y bajada de las persianas ayuda a mantener una temperatura estable dentro de la vivienda. Aparte de utilizar las persianas, que es lo que hemos comentado, que no solo es alumbrado, es también calefacción, porque podemos ahorrarnos dinero subiendo las persianas a la mañana cuando sale el sol, bajándolas por la noche cuando, porque por los vidrios, aunque estén, sean, estén bien aislados. Pero bueno, siempre la persiana, hay persianas con poliestireno, entonces nos van a ayudar a guardar la energía dentro de la vivienda, en verano nos van a guardar, o sea, nos van a evitar que entre energía del exterior. Entonces las persianas, digamos, es un sistema manual, nos tenemos que concienciar, subirlas, bajarlas. Entonces, que no queremos hacerlo, bueno, ya sería el tema de domótica, ¿no?, persianas motorizadas, pero es algo que no nos va a costar nada, más que un poco de esfuerzo nuestro y que nos puede ayudar a conseguir ahorros. Son las 5 y 22 minutos de esta tarde, del 17 de julio, queda ya poquito tiempo para que de comienzo la segunda edición de los informativos de esta casa de Navarra Televisión. Nosotros desde Me Importas Tú también hacemos un guiño a la información, Ricardo Beitia, jefe de informativos de Navarra Televisión. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes. Estamos trabajando en la redacción de informativos en las noticias que nos llevan a la memoria imágenes como estas que recogíamos hace un año en Lodosa. Tremendas, tremendas. Cuando un novillo rompía el vallado del encierro, se metía en un portal y mataba a un hombre de 74 años vecino de la localidad. Hoy hemos vuelto hasta ese lugar donde se prepara nuevamente el encierro. Se han invertido 10.000 euros para reforzar el vallado y con ello la seguridad de las personas que no parecen del todo tranquilas. Hablaba el alcalde. Todos pensamos que fue un cúmulo de circunstancias y de mala suerte, pero desde luego que no vuelvo. La realidad es que tenemos que evitar que vuelva a pasar nada parecido, ni siquiera lo que pasó. Y bueno, la tranquilidad de que nos estamos acoplando a lo que la legislación impide. Bueno, pues es que es tiempo de fiestas, de encierros, de vaquillas, pero también de debate en torno a la seguridad que ofrecen este tipo de actos festivos y en un momento además donde las arcas municipales están como están debido a la crisis económica. Hoy los sindicatos, precisamente, salvo UGET y comisiones obreras, que se van a manifestar el jueves, han mostrado en Navarra su rechazo a los recortes, con concentraciones como esta de Pamplona, a las puertas del Servicio Navarro de Empleo, que se han sucedido a esa misma hora, a las 11, también en Tudela, en Tafalla, en Estella, en Alsasua y en Sant Esteban. Los recortes a todos los niveles, porque incluso la justicia, que tampoco se libra de la crisis, ha tenido un motivo que le preocupa seriamente para poner en boca del presidente de los jueces de Navarra, Juan Manuel Fernández, pues esa inquietud. Preocupa que se pueda perder el actual nivel de eficiencia que nos coloca como la comunidad con menos asuntos pendientes de toda España. La situación, en lo personal, pues obviamente es de preocupación. Ello no va a afectar al rendimiento que se haga en la actividad judicial. Bueno, pues el propio Fernández ha valorado de manera muy positiva el nombramiento de este hombre, Gonzalo Moliner, como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Dice que va a servir para afrontar las reformas que tienen que llegar y para pacificar la situación de la justicia en España. Y hoy el Tesoro ha colocado más de 3.500 millones de euros en la subasta a un tipo de interés muy por debajo de lo previsto, pero que no consigue relajar del todo los mercados y la prima de riesgo. Hoy nos ha llamado también mucho, Carolina, nos ha llamado mucho la atención esta historia, la de una trabajadora de la limpieza en Alicante que se encontró un maletín con 20.000 euros en efectivo, además de cheques, y que lo devolvió a su dueño. Y ya. Y Alboan, también vamos a hablar de Alboan en los informativos, porque este año, a pesar de que en 2011 consiguieron los fondos necesarios para llevar a cabo sus proyectos de cooperación, pues como decimos, este año no parece que vayan a ir las cosas tan bien si no se implican las instituciones y sobre todo la sociedad en la ayuda al desarrollo. Y hemos estado, por supuesto, en Tajonar, viendo el entrenamiento de Osasuna, una hora y media de toque de balón, de entrenamiento táctico. Los jugadores han combinado, pues eso, trabajo físico con táctico. Quique Sola ha pasado por sala de prensa, luego lo escuchamos, para hablar de sus dolencias, que lo van a mantener alejado un par de días de los entrenamientos. Y después, esta es la foto, la de la nueva equipación para esta temporada que nos han presentado los modelos de Tajonar. A las ocho y media, Ainhoa Hernández con estos y otros asuntos que han marcado la actualidad de la jornada de hoy. Nada más, Carolina. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo, por ese avance informativo. Como decimos, a las ocho y media, Ainhoa Hernández estará al frente de los informativos de esta casa de Navarra Televisión. Nosotros, desde Me Importas Tú, nos despedimos, recordándoles que mañana volvemos con más temas para estar con ustedes en sus casas. No nos fallen, adiós y, por supuesto, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!